El 17 de enero, motochorros eran embestidos por un colectivo de la línea 152. Mueren en forma instantánea en plena avenida. El último martes, desde la intersección con Pananá, un taxista emprende una alocada carrera. Huía o ataque hipoglucemico. El resultado ya conocido por todos. Hoy, una autobomba que embiste a un automóvil en la esquina de Libertad. Lo que parece raro es que supuestamente estamos en enero y está mucho más tranquila la ciudad como para que pasen estas cosas.